¡Hola gente extraña de otros mundos! ¿Cómo están? Hoy les voy a traer un... una video reacción Que se llama... mi video se llama Smile Y bueno, este es un video que estoy haciendo para videos raros en los domingos Y así lo que les había comentado en el video anterior Pero ya no, algo un poco enfermo Y este... bueno... pues nada... este... creo que esto sería todo hasta ahora Este video es de My Little Pony y se llama Smile Y ahorita vamos a ver porque realmente no lo he visto pero vamos a checarlo Bueno, vamos a empezar Bueno, antes de que piste completamente el video, en la descripción les dejaré el link del video Ok, es Pinky y va corriendo Y están sus amigas ahí Una de ellas le saluda Ella su sonrisa es demasiado extraña Va saltando y... ¡Qué guamazo! ¡Qué guamazo! Es sonrisa... ¡No! Su cara de WTF ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Observen esa cara! ¡Observen! ¡Observen! ¡Observen esa sonrisa! Todavía le sonrían diciendo... ¿Qué tal? Y a otra... ¡Miren! ¡Miren esa cara! ¡Qué de moho! O sea... Está fatal este... esta cosa A ver, vamos a seguir viendo el video El cerebro ¡El cerebro! ¡Oaral! ¡Ejejejeje! ¡Oaral! ¡Orale! ¡Tú dale comole! ¡Órale! ¡Dame mi novio! ¡Órale! 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 ¡Orale! ¡Madre!!! ¡Que buen putazo le metió! Que buen puto Decidió que buen guamazo le metió Que buen guamazo le metió Super Saiyajin Es hora de que corras RUN BITCH RUN RUN BITCH RUN Te sacó una energía Me acaba de sacar las fritas Madres Ah mamá Otra Dale, 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 dale Esto parece Dragon Ball Madres Un minuto Un minuto Agarro Acaba de agarrar Acaba de agarrar los subtítulos Y con eso le acaba de dar en la Toda la torre Oh 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 Que horror Que horror Que horror Que horror Ah Oh man Acabo de destruir Mi mundo a ver Que 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 poca Que horror Oh Ok, bueno, este Esto será Todo el día de hoy No puedo creer lo que acabo de ver Malditos ponis me dan cada vez más miedo Bueno, este Pues bueno, vamos a dejar Esta transmisión hasta aquí Y voy a mandar Un saludo antes a Unos amigos A lo que son Gameplay 115 Ya